Bien, ya estamos nosotros listísimas para hablar con Isabel Camarena, nuestra invitada de todos los miércoles, sobre un tema, Dani, muy importante para que ustedes puedan abordar con su pareja y mejorar esa relación también. Nunca es tarde y este 2021 ese puede ser un muy buen propósito. Perfecto, Isabel, bienvenida. Gracias. Estamos contentos y bueno, yo lo dije desde el inicio del programa, vamos a tocar este tema, cómo mantener lleno el tanque del amor, muy importante, y ahí van incluidas muchas otras cositas. ¿Pero cómo se encuentran? Bienvenida. Gracias, encantada de estar aquí con ustedes, chicas, en este programa tan especial, esta sección de uno más uno igual a uno, y se trata de que también la audiencia participe, por eso tenemos el WhatsApp de aquí del canal, ya lo pueden ver en su pantalla, para que toda la audiencia pueda participar. Y bueno, vamos a empezar con este tema, cómo mantener el tanque de amor de tu pareja, y por supuesto que también tu tanque, ¿verdad? Isabel, podemos empezar definiendo qué es el tanque, para que las personas que no conocen acerca de este término. Claro, el tanque es tu corazón, que tú te sientas amado, que te sientas aceptado, que te sientas tomado en cuenta, que te sientas importante, es un término. El tanque del amor, como también pudiera ser la cuenta bancaria, de amor. O podríamos decir que el tanque también puede ser como el corazón. Claro, claro, que te sientas amado y aceptado por tu pareja. Y Dani nos decía fuera del aire algo bien importante, me dice, Dani, ha de ser difícil después de tantos años, cuando un matrimonio está junto, mantener este amor. Y el tanque lleno, claro, y yo le decía a Dani, sí, es un reto, porque vienen todas las responsabilidades, los compromisos, la rutina, y es un reto diario. Sí, es que va cambiando la relación, ¿verdad? Constantemente, aunque digan, no, nos mantenemos de novio como siempre, pero siempre hay cosas que van cambiando, porque son ciclos, vienen los niños, vienen otras responsabilidades más grandes, y todo cambia. Y vienen los cambios físicos también, ¿verdad? Que es otra etapa bien delicada y de mucha ruptura, que la menopausia, la ondropausia, o el nido vacío, cuando los chicos se van y solo queda la pareja. Pero por eso este tema es bien importante, tome nota, saque su cuadernito, acuérdese su lapicero, porque vamos a empezar. Y como siempre, empezamos con un ejercicio. Vamos a ver, chicas. Presta atención a la pizarra y cualquier consulta a nuestro WhatsApp también. Claro que sí. Entonces, platicábamos la vez pasada del cerebro, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Mi cerebro parece mariposa. Sí. Pero bueno, es un cerebro. Ok. Hay este, usted, pregunta para ustedes, chicas, y también para la audiencia, si quiere, si quiere escribir. Hay un puntito que podemos estimular y encender de nuestra pareja, que se llama hacerlo enojar. O hacerlo picar. La mecha, que dice uno. La, encender la mecha. Bien, me encanta. La mecha, ok. A ver, chicas, ¿ustedes saben cómo estimular la mecha de su pareja? Sí, es bien fácil. ¿Cómo es, Anayansi? Diciéndole algo que yo sé que no le gusta. Y que ya descubrí que eso lo hace enojar. Ok. Anayansi ya descubrió que hace enojar a su esposo diciéndole algún comentario. Sí. De su presente o de su pasado, va. Sí, más que todo del pasado, pues. Del pasado. Entonces, Anayansi sabe ya cómo estimular de forma negativa a su pareja, ¿ok? Sí, puede ser alguna acción también que a veces uno hace y a esta persona no le gusta. Ok, entonces, la mecha, palabras, dijo Anayansi, de recuerdos, acciones, dice Pame, excelente. Dani, ¿alguna otra que se te ocurra? Bueno, yo creo que en mi caso es cuando yo le digo las cosas, pero de mala forma. Ok. Como se lo digo con la voz exaltada o muy molesta. Él dice como, si estás muy molesta, mejor espera, como que calmarte, para luego decirme las cosas. Excelente, el tono. Ajá, el tono. A todas los pases. La pases, creo yo, ¿verdad? Ajá, el tono y también vamos a incluir aquí el lenguaje no verbal, ¿verdad? Sí, 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 incluye, sí. Claro que influye, tono y lenguaje no verbal. Ok, excelente, lenguaje no verbal. Ahora, pregunta para ustedes, chicas. ¿Ustedes saben cómo hacer sentir a su pareja amado? O sea, mantener este tanque del amor lleno. Sí, bueno, en mi caso son palabras de afirmación y son algunos regalos también. Ok. Y ya vamos a, vamos a este, ya Ana Yancy, Ana Yancy es una alumna muy aventajada en este tema. Ya vamos a describir de qué se tratan las palabras de afirmación y los regalos. Excelente, lo tenés ya bien evaluado. Ya, sí, ya sé, digamos, cuál es su lenguaje o sus lenguajes. Excelente. Ya los, ya los, ya los vi, ya los, ya ya sé cuáles son. La siguiente pregunta que te voy a hacer después de Pami y de Dani es cómo lo identificas. Ok. Siguiente pregunta. Pami. Igual con palabras y demostrando seguridad. Seguridad, dándole tu seguridad a él. Sí. Como un ejemplo de que le eres fiel, de que la respetas. Sí, correcto. Ok, entonces es seguridad. Excelente. Y palabras, bien. ¿Y Dani? A él le gusta bastante que valore los actos que él hace por mí. O sea, como que yo le demuestre que sí me doy cuenta y que agradezco que él hace cosas por mí. Excelente. Exacto de servicio. De conocimiento, ¿verdad? Y el lenguaje del amor de Dani, ya vamos a ver cuál es. ¿Sí? Ok, excelente. Fíjense bien qué importante es. Sabemos perfectamente cómo picar el enojo de nuestra pareja. O sea, que pierde el control. Estas chicas, como son muy aventajadas, también conocen cómo hacer sentir amado a su pareja. Cómo mantener el tanque lleno del amor. Pero hay muchas parejas que no saben esto. Esto sí lo conocen. Cómo hacerlo enojar. Pero cómo mantener ese tanque lleno. Muchas parejas no lo saben. Porque en la clínica cuando llegan las parejas, ajá, ¿y qué lo hace sentir a usted amado? Bueno, ¿debe de haber alguna forma? Y le pregunto a la pareja, ¿cómo hace sentir amado a su pareja? Eh, no sé. Entonces, tenemos que identificar tanto cómo lo hacemos enojar, qué no le gusta a nuestra pareja y cómo sí se siente amado a nuestra pareja. ¿Para qué? Para mantener el tanque del amor lleno. Y ahorita entramos precisamente a este ejercicio que Anayansi lo, yo sé que lo manejas muy bien. Ok. Cómo mantener el tanque lleno de amor. Tanque de amor. Ok. Tenemos, a ver Anayansi, ¿cuáles son? Las palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Los regalos, actos de servicio. Ajá. Es un libro, el que estamos desarrollando, ¿te acuerdas del autor? Eh, sí, Chapman. Ajá. Afirmación, regalos. Ajá. Actos de servicio. Servicio. Ah, sí. Se me han ido los otros dos. Para la verdad, sí. Reconocimiento. Ajá. Reconocimiento. Calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Sí. Tiempo de calidad. Ajá. Creo que eso. Sí, esos son todos. Ok. Pero, ¿cómo vamos a identificar cuál es mi lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de nuestra pareja? Porque este es el reto. Identificar ese lenguaje. ¿Cómo identificaste el lenguaje del amor de tu pareja? Porque me di cuenta que diciéndole como palabras bonitas como, qué guapo te ves hoy, amor estás espectacular, amor es que sos demasiado lindo, cosas así. Él se sentía cada vez como con confianza, más lleno, más pleno, más pleno, entonces supe que ese era su lenguaje del amor, al igual que los regalos. O sea, yo dándole algo a él, él se sentía importante, pero no un regalo como, pucha, le voy a comprar una loción, no nada, sino que podía ser como detallitos, alguna notita, algo haciéndole saber a él que yo estoy pensando en él y que siempre está en mi día. Entonces yo así me di cuenta, aparte también porque los dos leímos ese libro, entonces él lo leyó primero, luego lo leí yo y cada uno, el reto fue cada uno identificar el suyo, porque a mí sí me costó identificar el mío. Claro. Porque no sabía cuál de todos era y aparte que puedes tener más de uno también. Claro, una mezcla. Tú, Pamelita, ¿cómo identificaste el lenguaje del amor de tu pareja? Igual, yo fusionaba las palabras con las acciones, que era lo que yo comentaba, porque eso lo llena de seguridad, por ejemplo, el decir con seguridad que lo amás, el decir también que estás pendiente, que entendés también el trabajo y complementar esa parte. Entonces descubrí que eso da mucha seguridad para continuar con la relación y eso me retroalimenta a mí y me devuelve también el mismo amor, las mismas palabras, porque él se siente seguro de que yo estoy ahí para él. Porque como mantienes estimulado su tanque de amor, entonces el que te da cambio, amor. Si damos amor, vamos a recibir amor. Dani, ¿tú de alguna otra forma lo identificaste? Sí, bueno, en mi caso fue un poquito más sencillo porque él sabía y él me lo dijo. Ok. Él me dijo que le gustaba que yo reconociera como, y se lo dijera que yo reconocía y valoraba las cosas que él hacía por mí. Ajá. Entonces yo sentía que él a veces me lo recalcaba, como, mira, que necesitaba que yo se lo dijera, porque a veces yo no soy de palabras así como para no sonar tan romántica. No me gusta ser tan romántica en pedernilla, entonces me costaba, pero entendí que a él le gustaba. Entonces es algo que a uno al final no le cuesta nada, simplemente tiene que acostumbrarse. Entonces así aprendí porque él me dijo que a él le gustaba que le reconocieran sus actos. Claro. Entonces cuando lo comencé a hacer, él se sentía mejor e incluso hacía que él hiciera más cosas. Claro. Es la diferencia como entre los hombres y las mujeres, ¿verdad, Isa? Porque los hombres, en el caso de Dani, se atreven a decirlo, lo que necesitan, lo que quieren, y nosotras queremos a veces que ellos adivinen. Sí. Y también quizás ahí puede haber un choque. Nadie te puede adivinar, ni tú puedes adivinar. Por eso vamos a hacer este siguiente ejercicio. En casita, trate de cerrar sus ojos, porque vamos a identificar cuál es nuestro tanque de amor, o sea, identificar cuál es nuestro lenguaje de amor para mantener siempre ese tanque lleno. A ver, chicas, cierren los ojos. Van a cerrar también en la audiencia sus ojos y nos van a poner musiquita relajada aquí en cabina. Y empieza a inhalar y a exhalar lenta y profundamente. Y vas a tratar de recordar una situación con tu pareja en la que tu pareja te hizo sentir muy amado, muy amada, importante, aceptada. Como que si estuvieras volando, algo hizo tu pareja, o algo dijo, o su expresión de su cara fue de cierta forma. O a lo mejor te dio un abrazo tan especial y te tocó de una forma tan diferente. O a lo mejor te dio algo. Trata de identificar como que si estuviera sucediendo ahorita. Tu pareja te está haciendo sentir muy amado, muy amada, muy importante, totalmente aceptada, aceptada. Recuerda esa situación, en donde estaban, cómo estaba el ambiente, qué había alrededor de ustedes, qué expresión física tenía tu pareja. O a lo mejor te dio algo especial, o te acompañó a algún lugar, o te dijo algo tan especial, en un tono verbal y con un lenguaje corporal tan específico, que te hizo volar, volar por las nubes. Entonces, identifica, identifica, qué fue, porque ese es tu lenguaje del amor. Y tú eres el conductor, la conductora de tu vida. Y tú tienes que guiar a tu pareja para que pueda mantener lleno tu tanque del amor. Seguimos inhalando y exhalando y despacito van a abrir sus ojos y recordar esa situación en la que se sintieron tan amados y tan especiales por su pareja. Y la vamos a empezar a compartir. A ver, Dani, ¿puedes compartir? Sí, bueno, a mí lo que me gusta es que sea detallista conmigo. Creo que ha tenido muchas veces en las que me ha sorprendido, que nunca antes me había sucedido. Entonces, me gusta porque la expresión de él, o sea, él quiere ver mi expresión, o sea, quiere que yo le reconozca lo que hizo, pero al mismo tiempo a mí me gusta que haga esos actos porque me hace sentir importante, me hace sentir que me ama, que de verdad le interesa mi bienestar. A ver, los detalles. Ojo con lo que está diciendo Dani. El lenguaje del amor de la pareja no es el mismo. Tu lenguaje del amor puede ser a lo mejor contacto físico, que son los abrazos, las caricias, el mantenerse de la mano, el abrazarse, y tú así te sentís amado o amada. Pero a lo mejor el de tu pareja pueden ser las palabras de afirmación, de reconocimiento. Entonces, para que tú mantengas el tanque del amor lleno de tu pareja, tú tienes que identificar cuál es su lenguaje, aunque a ti no te guste, aunque tú no quieras ese lenguaje, lo puedes aprender. Lo que tú decís, Dani, a mí me cuesta trabajo decir esas palabras de afirmación, no son muy naturales, pero lo estoy aprendiendo porque él se siente amado, excelente. Ese es el reto de la relación de pareja, aprender a identificar qué necesita mi pareja, no qué necesito yo. ¿Qué necesita mi pareja para dárselo? Y conducir a mi pareja para que conozca lo que yo necesito. Como a ti te dijo tu novio, yo necesito que se me reconozca, excelente. Ok, Pamelita, ¿cuál es tu lenguaje del amor? Me gustan que, bueno, me han gustado mucho los detalles, pero esos detalles en los cuales se me ha prestado atención antes. Entonces, me sorprende, de repente pasó un mes y más un mes me escuchó de algo que quizás yo hablé, entonces me sorprendió con este detalle y vengo yo y digo, wow, me puso atención. Se acordó. Y está, ajá, se acordó y está aquí. Y las palabras de, ay, no sé, no soy como que tan abierta para compartir lo mío, pero me gustan mucho las palabras de pensar en mí al futuro y tomarme en cuenta para todo. Claro, ajá. Y en eso nos fijamos mucho las mujeres, Pame, qué bueno que lo mencionas. Porque las mujeres estamos así como con el oído grandotote de que a ver si me estoy involucrando en sus planes para mañana, para pasado, para dentro de un año, o si soy pasajera, ¿verdad? O estamos en una relación realmente de compromiso. Tip para los chicos, incluyan a la chica en sus planes. Sí, por favor. Sí. Sí. Gracias, Pame. ¿Y anda, Yancy? En mi caso es el tiempo de calidad. Claro. Yo disfruto tanto cuando los dos tenemos un tiempo libre y nos escapamos, las vacaciones las disfrutamos al máximo porque sabemos que solo estamos los dos, no hay interrupciones y ese tiempo que nos dedicamos, eso es invaluable. Entonces, yo sé que mi lenguaje del amor definitivamente es el tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad no puede ser solo las vacaciones. Ana y Yancy van a buscar que todos los días tengan un tiempito de calidad para platicar, para compartir. Ajá, sin tele. Ajá, sin tele y sin celular. Sin tele y sin celular. Para estar los dos juntos. Entonces, antes de ir a las dramatizaciones, vamos a explicar los cinco lenguajes del amor. Palabras de afirmación, creo que queda bien claro porque lo estuvieron compartiendo ahorita Pame y Ana Yancy. Es reconocerle a su pareja todo lo positivo que él hace por ti y también en su vida diaria. Mi amor, felicidades por este logro. Mi amor, qué guapo te ves. Mi amor, gracias por servirme el desayuno. Mi amor, agradezco mucho tu esfuerzo. ¿Por qué estoy utilizando mi amor? Es importante que nos hablemos con palabras lindas, ¿no? Que mira Juan, no. O mira Lupe, si no vamos amigos. Somos una pareja. Entonces, esa dulzura. Hay personas que les cuesta trabajo decir el amor, osito, papi, mamá, no sé. Como se diga. Como se diga. Hay que aprenderlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que aprenderlo. Dos, regalos. No se imaginen como regalos de los diamantes o un carro, no. Regalos son detalles. Una flor, este, un chocolate, este. Pensé en ti. Inclusive son los detalles, ¿verdad? Que como ya, el ejemplo que poníamos la semana pasada, como vas rápido al canal, aquí está tu desayuno, te hice una lonchera. Regalos son los detalles. Actos de servicio. Te llevo, te ayudo, te acompaño. Este es mi lenguaje de la mano. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Este es el mío. Actos de servicio. Actos de servicio. Ok. Contacto físico. Todo lo que es piel a piel. Abrazos, besos, caricias. No es sexo. No. Es contacto físico, piel a piel. Y tiempo de calidad. Lo que compartían allá. El pasar los dos juntos platicando, compartiendo alguna actividad, haciendo algo los dos. Entonces hay que identificar cuál es el tuyo y cuál es el de tu pareja. Hagan el ejercicio que acabamos de hacer hace un rato con su pareja. E identifica el tuyo. Ok. Ahora vamos a una dramatización. ¿Quién quiere ser chico? Yo vaya. La van a hacer ella. A ver. Ella vive con uno todos los días. Ya tengo una buena experiencia. Pero es que el mío es bien tranquilo. La novia. Ricardo es bien tranquilo, pero vaya. Lo voy a hacer como que si yo fuera hombre en realidad. O sea, mi carácter. Con tu carácter. Sí, sí, sí. Tú eres un hombre. Yo soy un hombre. Vaya. ¿Y quién va a ser la novia? Soy un macho alfa ahorita. Yo puedo ser la novia. Vaya. Sin decirlo, fíjate bien. No hay nada escrito. Sino que nos soplen los niños aquí con sus respuestas. No hay nada escrito. Tú no vas a decir nada, padre. Ok. Tú vas a identificar de forma silenciosa cuál es tu lenguaje del amor. Ok. Y tú el tuyo. Y yo el tuyo. Entonces van a empezar a hablar sobre cualquier tema. ¿El lenguaje del amor real? O sea, el que acabo de decir. No, inventate alguno de los cinco. Ah, vaya bien. Ajá, pero no lo vas a decir. Ok. Entonces, Anoyanzo. ¿Cómo te llama? Anito. 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 Ese es el masculino de mi nombre. ¿Lo quieran aceptar o no? Ok. Anito te va a hacer sentir amada de acuerdo a lo que él piensa. Decíbe tenés qué. ¿Sí? No, no, no. No te va a decir porque así son las parejas, no saben ni qué onda. Pues sí. Y tú vas a hacer sentir amado a Anito. Con el que él piense. Con lo que tú piensas que lo puedes hacer sentir amado. O sea, aquí no hay ninguna guía porque no nos estamos poniendo de acuerdo. Ok. Ok. Vamos. Ok. Ok, espectadora. ¿Cómo te llama? ¿Pamelita? ¿Pamelo? O Luisita. No, porque eres niña. No, porque soy niña. Vaya, pero yo tengo que descubrir el lenguaje de amor de ella ahorita. ¿Y? Y lo vamos a hacer como cualquier situación. Te voy a poner un ejemplo. Ok. Yo soy Anito, ¿verdad? Ajá. Ay, amor, hola. Qué bueno verte. Ah, vaya. Ay, tan linda. Siempre tan hermosa. Y vamos a suponer que su lenguaje del amor no es el contacto físico. Ah, ok, porque estoy pensando ya en uno que tengo yo ya en mente. Vamos a suponer que no es el contacto físico. Entonces tú así como que. Ah, ok. Ay, me estás despeinando. Espera. Ok. Va. Ella va a elegir una entonces. Sí. No, pero no le digas. No le digas. No, no digas. No, pero ya sé cuál voy a escoger. Y tú la vas a sentir, la vas a hacer sentir amada. De acuerdo a lo que tú crees. A lo que yo creo. Ajá. Amor, ya vine a la casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fuiste? ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Te pasa algo? Ella no me atiende así cada vez que yo vengo. ¿Te pasa algo? Estoy segura que te pasa algo. Ya deberías de saber. ¿El qué? Ya deberías de saber lo que me pasa. Ya va a empezar esta mujer. ¿Qué te pasa? Siempre es lo mismo. Ya deberías de saber lo que me pasa. ¿El qué te pasa? Ya deberías de saber, amigo. Vine bien contento para saludarte. Te di tu besito que tanto te encanta en la frente. Te pregunté cómo estabas. Estoy preguntándole todas tus necesidades y algo te pasa. Ya deberías de saber. ¿Y qué hice? Media vez entraste y no te diste cuenta. ¿Y qué hice? Todo el día he pasado pendiente de los mensajitos tuyos, te he contestado. ¿Qué he hecho? Solo he ido a trabajar, vine a almorzar, me fui y acabo de regresar. ¿Y cuando entraste no te diste cuenta todo lo que habías dejado? ¿Solo porque veí mi gorra tirada? ¿Veí mi gorra tirada? Desde que te fuiste en la mañana quedó todo tirada en la casa. Pamela, solo por eso. Solo por eso. Y ahí quedaron los calcetines también tirados. Nada te costaba ponerlos en el cesto de la ropa sucia. ¿Qué querés que haga por vos? Que lo haga antes de ir, te deja ordenado. ¿Nada te cuesta dejarlo en la ropa sucia? ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas. ¿Todas las mañanas crees que yo recoja todas las cosas? Si yo lo puedo hacer, ¿por qué vos no lo puedes hacer? Porque no me alcanza el tiempo. Son cinco minutos más que te tienes que levantar más temprano. Tengo que llegar exactamente a la hora. Nada te cuesta ayudarme. Yo te cocino, te ayudo a lavar la ropa. Yo te doy amor. ¿Cuándo quieres? Nada te cuesta dejar ordenado nada más sus cosas. Su ropa sucia es solo meterla en la ropa sucia. Ok. Muy bien, excelente. A ver, Anito, ¿cuál es el lenguaje del amor que te está diciendo? ¿Qué necesita? ¿Palabras de afirmación, regalos, servicios, contacto físico o tiempo de calidad? Quizás servicios. Ok. Ok. Yo creo que es servicios porque le cae mal que yo deje todas las cosas tiradas. Entonces, necesito hacer eso por ella. Ok. Ok, ahora regresemos. Ya sabes que tú es tu pareja. Su lenguaje del amor para mantener su tanque lleno es servicio. Sí, es servicio. Volvamos a la dramatización. Nuevamente. A ver, ok. Llegaste, llegaste. Llegué. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Y yo tengo que ser igual. Hermosa, preciosa, divina, chimichurri. ¿Cómo te ha ido? Bien. ¿Y a vos cómo te fue? Bien. ¿Qué te pasa? ¿Vos no me recibís así? Ya debería de saber lo que me pasa. Ay, mi amor, perdóname, tenés toda la razón. Yo no tuve que haber dejado los calcetines tirados. Te lo prometo que ya no va a pasar. Voy a levantar aunque sea cinco minutos antes para que ya todo lo recoja. Lo voy a meter justo en el vacilero como a vos te gusta para que no esté desordenado. Ya estamos bien. ¿Seguro que lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer. Es más, voy a cambiar ahorita la alarma del celular para levantarme sus cinco minutos antes para bajar todo tirado. Y lo voy a hacer ahorita. Gracias, mi amor. Solamente eso era. Vos sabés que a mí no me gusta que dejes eso. ¡Eso! ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Buenísimo que así fuera todos los días! En este ejemplito, en esta mini dinámica, cuando te identificó, cuando identificó tu lenguaje del amor, ¿qué sentiste? Bonito, sentí que se dio cuenta súper rápido. Ya sabía y tenía la disposición de cambiarlo para que las cosas mejoraran. Y yo no tenía ganas de pelear, entonces era más fácil decirle que sí. ¡Claro! Y hacerlo, ¿verdad? Y hacerlo. Y solo era un par de calcetines y una borra la que tenía tirada. ¡Claro! Imagínense cuántos problemas nos ahorraríamos si identificamos cuál es el lenguaje del amor y lo hacemos. Sí. ¿Verdad? Totalmente, sí. Ok. ¿Tenemos tiempo para otra? O ya se nos trae. Tenemos tiempo ahorita, Isa, nada más para responder las preguntas de las personas a través de nuestro WhatsApp. Para que usted consulte, 72, 75, 35, 12 y dan en Instagram. Ya, leímos. Hola, de verdad, qué dramatización. ¡Wow! Pero ahora ya tocó el momento de poder ayudarles a todos ustedes con las duditas que tienen y para eso tenemos el WhatsApp ya habilitado. Y aquí tenemos una, dice, hola chicas lindas, bendiciones, porfa, salúdenme a mi hija Camila Valentina, hasta cumpleaños cinco meses. Y dice, bueno, a mi pareja todo le irrita. A veces me cuenta desesperada. O sea, que a él todo le irrita y ella siempre está desesperada por eso. ¿Qué puede hacer? Seguramente este caballero no se siente amado o reconocido. Algo está pasando que su tanque del amor no está, no se está llenando. Entonces, ¿qué puede hacer? A ver, identifique qué es lo que su esposo, su pareja necesita para que usted pueda reforzarlo y va a ver cómo empieza a disminuir esa irritación. También pudiera ser que está muy estresado por el trabajo, por el dinero, acaba de nacer una bebé, cinco meses, la vida matrimonial cambia. O sea, a lo mejor pudiera también encargar a su bebita algún día, una noche, un fin de semana, un ratito con la abuelita para que ustedes tengan ese tiempo de pareja y para que se vuelvan a conectar. Ok, Dani. Muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos otra dudita y un saludito especial a ella. La papá me dice, hola, saluditos a todas, en especial a Pamelita. Pero bueno, en mi caso, mi tanque se está quedando vacío por mis celos hacia mi esposo. O sea, es algo de él que lo está dejando vacío. ¿Qué puede hacer en esa situación? Eso es como una decisión más personal, ¿verdad? Claro, y tú lo decías, ¿verdad, Pamelita? Que tú le das seguridad a tu pareja. Entonces, a ver, si usted se siente inseguro y se está sintiendo así como muy celoso por a lo mejor su esposa, cómo se relaciona con las demás personas o cómo se arregla, etcétera, etcétera, es importante que usted identifique qué lo hace sentir celoso, qué le genera esa inseguridad para que usted pueda hablar con su pareja y decirle qué es lo que usted siente y lo que usted necesita de ella. Si ella puede hacer algo, pero si ya es algo personal, porque a lo mejor usted tiene una historia en la que sus padres a lo mejor tuvieron problemas de infidelidad o a lo mejor usted tuvo una experiencia previa donde le fueron infiel, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que usted ya tendría que trabajar de forma personal, pues, para no estropear la relación con su pareja y su pareja ayudarle, apoyarle. Muchísimas gracias y ahora tenemos otra consultita, dice, ¿cómo llenar ese vacío que por más que trato de olvidarme cuesta? Se dio por mi divorcio, los escucho bonito e importante tema el de hoy. Sí, a ver, cuando venimos de un divorcio, por supuesto que el corazón está roto, está como en pedacitos, muchas veces nos quedamos como muy inseguros, pensando si realmente vamos a poder rehacer nuestra vida o muchas veces también la persona piensa, yo no me vuelvo a casar jamás, ¿verdad? De hecho, a veces hasta con el noviazgo pasa, que a veces, pues, a todos creo que nos ha pasado, que tenemos una mala relación y decimos, no volvemos a tener novio, no volvemos a tener novio, ya no creemos en los hombres, dice una mujer. Y ahora, con un divorcio es todavía más difícil, porque nadie se casa, pues, para que dure un mes, dos meses. No, no te casas para divorciarte, ¿verdad? Entonces, es cuestión de tiempo, dele tiempo a su corazón para que se recupere, no inicie una nueva relación de pareja antes de dos años, ojo con esto, estamos hablando de divorcio, no de noviazgo. Entonces, si usted se divorcia de ese tiempo, dos años de estar soltero, conocer personas, pero amigos, un grupo de amigos, para que usted también pueda identificar cuáles fueron sus errores, sus limitaciones, que pueda reconocer cómo está y poquito a poquito sane su corazón. Hay otro comentario, Dani. Aquí tenemos el siguiente que sabe, hasta yo tengo esta duda, así que gracias por salvarnos. Nos dice, hola, buenos días, excelente programa, muchas gracias. ¿Qué pasa cuando a mí me gustan todos los cinco lenguajes del amor? ¿No hay problema o es que no me puedo identificar con algún lenguaje? Y aparte, yo siento con mi pareja como que si no me quisiera, pero con las cosas que hacen me demuestra todo lo contrario. ¿Será que me confunde o es porque no me dice te amo o te quiero? Y está confundida con cuál es su lenguaje. Ahí está el lenguaje del amor, ¿verdad? ¿Ya lo descubrió? Sí. ¿Cuál es? Palabras. 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 Es que yo creo que normalmente, o sea, sí podemos tener más de dos o tres, pero uno es el primario. Claro. Y los demás son los secundarios. Yo creo que el primario de ellas es la palabra. Las palabras. Sí. Todos tenemos un poquito de todo, porque a quién no le va a gustar que lo abracen y que te besen. Obvio. O un regalito. O un regalito. O un acto de servicio, o palabra de afirmación, o tiempo de calidad. O sea, todos tenemos los cinco, pero como lo acaba de decir Nayancey, tenemos un primario. Entonces, en esta pregunta, nuestra amiga está respondiendo. ¿Será que me hace falta escuchar un te amo, un te quiero? Seguramente. Dígaselo a su pareja, que le gustaría escuchar este te amo. Y va a ver que este tanque se va a llenar más. Habrá, Isa, ya para ir finalizando, gracias a todos por comentar también a través de nuestro WhatsApp, como estadísticas de cuál es el que más les gusta a los hombres generalmente y cuál es el que más les gusta a las mujeres. Sí, los hombres, la tendencia masculina son las palabras de afirmación. El hombre se necesita sentir admirado. Ajá. Y nosotras las mujeres, la tendencia es el tiempo de calidad y los actos de servicio. La tendencia. Porque nosotros nos necesitamos sentir acompañadas, apoyadas, protegidas. Esa es la tendencia. Pero no es que todos seamos igual. Claro. Sí. Notición, creo que ustedes no saben, pero les voy a dar la noticia. Ajá. A partir de mayo vamos a invitar a la audiencia, si quiere venir al programa, aquí en vivo con nosotras, a participar. Hombres y mujeres, no tienen que venir en pareja. Pueden venir en pareja o pueden venir de forma individual. Lo que usted tiene que hacer es escribir al WhatsApp de Hola El Salvador para que escriba. Y me interesa ir al programa del miércoles a las, empezamos 8.40, ¿verdad? Sí, sí. Como las 8.40, 8 y media. Sí, para hacerlo también con la audiencia que pueda participar y que ustedes hagan dramatizaciones, que puedan preguntar. Hacer un estilo de escuela. Escuela para uno más uno igual a uno. Así que el que quiera participar, empiece a escribir a nuestro WhatsApp, que ya lo van a poner en pantalla, para que usted lo anote y diga, yo quiero participar a partir de mayo. ¿Podrá haber alguien también, Isa? Está súper, súper buenísimo. Así que ahí tienen en pantalla, como ya lo mencionó Isa, el WhatsApp, para que puedan inscribirse desde ya. Y yo quería consultar si podrá haber alguien, algo similar a lo que puso aquí la chica en la pregunta de WhatsApp, que necesite obviamente todos los lenguajes del amor, pero le cuesta como agarrarlos. O sea, y decir quizá no es suficiente o no sé, que realmente le cueste aceptar que la pareja está dándole cualquiera de esos cinco lenguajes del amor. Identificarlo. Sí, a veces a las personas les es difícil. Porque hay personas que son como bien retraídas. Sí, sí. Es difícil identificar. Entonces, por eso usted tiene que identificar qué lo hace sentir amado a usted, para que usted le pueda decir a su pareja, a mí me gustaría que me dijeras te amo, a mí me gustaría que me abrazara, a mí me gustaría que me acompañaras. Entonces, hay que dirigir a nuestra pareja. Y esas personas que son introvertidas o retraídas, por supuesto que también tienen su lenguaje del amor. Entonces, cierra tus ojos y ponte a recordar tu historia de amor. En esa historia de amor hubo muchas situaciones en que te has sentido amado por tu pareja. ¿Qué hizo tu pareja para hacerte sentir amado? Decíselo. Ajá. Perfecto. Isa, mil gracias. Gracias. Hace tiempo, los contactos están apareciendo en pantalla también, para que usted agarre el contacto de Isa, lo guarde también, y en redes sociales cómo la puede encontrar, ¿verdad? Como Camarena Psicología. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas, y gracias por participar en todas las dinámicas. Es decir, súper dinámico cómo trabajamos hoy, y de eso se trata, ¿verdad? Esperamos que muchos de ustedes en casa también lo hayan puesto en práctica y mejorar, ¿verdad? Las relaciones, que es algo muy importante y que emana bonitas vibras también en el ambiente, cuando sabes que estás rodeado de personas que realmente se quieren y que están trabajando por hacer las cosas bien. Así es. Un abrazo y acuérdense de identificar su lenguaje y el de su pareja. El tanque del amor siempre estará lleno. Ahí está. Vamos a una pausa y volvemos. Un abrazo y acuérdense de identificar su lenguaje 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 y acuérdense de identificar su lenguaje.